Música 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 ¿Dónde están listos? Música ¡Arriba Estadio! ¡Arriba Estadio! ¡Arriba Estadio! ¡Arriba Estadio! ¿Estamos listos? Todos de este lado me están viendo, estoy aquí abajo estoy aquí abajo, este lado del estadio me ven el otro lado del estadio nos ven ¡Arriba Estadio! ¡Arriba Estadio! Estamos en posición ¡Arriba Estadio! ¡Arriba Estadio! Esto fue para que ustedes reaccionaran ¿Ok? Esta toma ya quedó ¡Muy bien! ¿Dónde están las banderas de IPEX? ¡Levánlas! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Qué chingón eres México, qué chingón! Las banderas, las banderas de todo el mundo Los de Perú, los de Chile, Guatemala ¡Mira Perú! Y los del otro lado, no crean que los olvidamos Ahí viene la toma dos Ustedes también van a salir cuando el coche se acerca, ¿ok? ¡No salió! Se me hizo bien raro que estaba vacío eso ¡Qué buenos asintos compranos este año! ¡Qué buena sorpresa! Nos está revelando el gran premio de la ciudad de México A ver Ah, sí, pues son los anuncios ¡México! 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 que se escuchan, venga vamos, es el equipo que se escucha que se escucha que bueno, somos para la fiesta somos los mijones, por eso nos refiero somos para la fiesta será que se escucha